Como lo que viene mañana puede ser muy gordo, como mañana lo que estamos viviendo no es en definitiva sino un golpe a la democracia, como algunos quieren convertir a Cataluña en Kosovo, mañana mismo desde el Parlamento de Cataluña, le pido al Gobierno de España que haga dos cosas. Una, que active el famoso artículo 155 para convocar elecciones, que nos pongan elecciones, que queremos votar, que queremos urnas. Creo que no hay que tener miedo a unas elecciones, todo lo contrario. Podemos ser muchos más los catalanes que defendemos la Unión que los catalanes que defienden la secesión y después de eso además podremos dialogar y, por otro lado, garantizar la seguridad. Me parece fundamental que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad mañana en Cataluña estén a disposición, en este caso, de la ley, de las órdenes judiciales y también de la coordinación policial. Si no garantizamos la seguridad mañana pueden pasar muchas cosas y Ciudadanos viene advirtiéndolo hace mucho tiempo. Así que le pido al Gobierno que tome medidas que garantice que los Mossos de Escuadra están al servicio de la legalidad democrática, todos, que se garantice que la cúpula política y politizada de los Mossos de Escuadra no van a tomar decisiones contra la ley, sino a favor de la ley y del orden público en definitiva. Porque, insisto, mañana, si la ANC, las CUP y compañías se apoderan del barco separatista, está escrito lo que quieren hacer. Quieren cortar infraestructuras, cortar y bloquear aeropuertos, quieren, en definitiva, bloquear Cataluña y eso puede conllevar inseguridad en las calles de Cataluña. Así que, para mí, es prioridad volver a la democracia y garantizar la seguridad. Y eso pasa porque el Gobierno active definitivamente, si es que no lo ha pensado ya, ese artículo constitucional que nos garantice que podamos convocar elecciones autonómicas desde el Gobierno de España y que se pueda garantizar la seguridad con esa coordinación y ese mando único de la policía en Cataluña, ya sea Guardia Civil, Mossos de Escuadra o Policía Nacional.